Bailamos cuando quieras chiquito Con su amor Bailamos cuando quieras chiquito Con su amor Bailamos cuando quieras chiquito Con su amor Bailamos cuando quito Con su amor Bailamos cuando quito Y de cuerda para el mundo Ah, ellos son los chiquitones Bailamos cuando quito Con su amor Bailamos cuando quito Bailamos cuando quito Bailamos cuando quito Bailamos cuando quito